Marcelo, me sorprende que hay allá afuera hay mucha gente cometiendo actos ilícitos, robando, entre muchas otras cosas. No hablemos del fútbol, que hay muchos casos de violencia doméstica en donde involucra jugadores, directores técnicos, no se diga la Liga MX, pero la Liga Colombiana castiga de 3 a 5 años a un director técnico por celebrar un gol. Eso diría nuestro querido José Ramón Fernández, es una auténtica mamada. Pero estamos aquí listos para hablar de todo ese tema. Más adelante, quédese porque ese está picante. Pero hablemos, claro que sí, del tema de nuestro productor favorito. Hablemos del play-in, compañero. Mira, tanto que me friegan a mí que los Yankees, que los Lakers y demás. O sea, le toca al querido productor de las chivas. A Marcelo no sé cuándo porque nunca escoge equipo, pero va a ser para después. Pero aquí hablemos de las chivas, el clásico tapatío de las chivas Atlas. ¿Cómo ves eso? Ay, 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 compañero. Hay que hablar del productor que es chiva, es chiva hermano. Pero hoy no está muy contento y usted lo va a ver porque usualmente viene con mucha emoción. Pero el día de hoy no es así. Pero quien sí viene emocionado el día de hoy soy yo. Porque les tengo una gran noticia y es que arrancó el play-in de nuestro bello y glorioso fútbol mexicano. Para nada molero, sobre todo cuando tienes un play enfrentándose a dos equipos considerados importantes protagonistas, como el caso de las chivas, que se consideran aún como los más grandes. Mientras que por el otro bando, hablando del Atlas, considerada la mejor cantera de todo el fútbol mexicano. Se enfrentan y ¿qué pasaría? Bueno, todo indicaba que las chivas lo irían ganando, avanzarían al siguiente partido, buscando estar en la gran fiesta grande. Pero se cruzarían ante su archirrival, así es, el equipo que comparte su misma ciudad, su mismo estado. Hablando de los rojinegros del Atlas de Jalisco y empatio ajeno, bueno, de último minuto. Una pena máxima con la cual castigaron a su rival y hay que decirlo, no les dejaron ni respirar último minuto. Dramatismo puro, Aldo Rocha, el capitán, ese jugador tan bajito pero con unos tamaños increíbles. Tomó la responsabilidad del manchón penal desde los once pasos. Un disparo con el cual vence el arco de los rojiblancos y con ello consiguen ese pase, no a la siguiente ronda, sino también al play-in. Ahora van a tener que enfrentar a los cholos de Tijuana, que también consiguieron su boleto para enfrentar este partido. Así es, pero hay que hablar, ¿qué es esa mamada de play-in, generalmente? Sí, desde ahí la competencia... Desde ahí esa mamada está mal. O sea, no somos ni la NBA, no somos ni la NFL. ¿Qué es eso de play-in? ¿Por qué no le llamas repechaje? Es que antes era repechaje. ¿Por qué no le llamas repechaje? O sea, ¿qué es esa madre de querer gringonearte y decir, oh, no, ya estás en el play-in, pero aún tienes chance? Eso lo copiaron de la MLS, eso es totalmente de los Estados Unidos. Les está gustando esa competencia, cada vez queremos ser más ellos, queremos competir. Porque hay que recordar que justamente en este torneo lo interrumpimos para ir a participar a la Leagues Cup en medio de nuestro campeonato de la apertura 2024. Y bueno, y ahora con el play-in que a la gente no le gusta. Es que como la MLS sí tiene rating... Ay, uy, perdón. De las televisoras nacionales no vas a estar hablando... Mentiras, no estoy diciendo. No, 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 están buscando vender. Oye, sabemos que el play no tiene nada que ver con la competencia, no es darle la oportunidad una más, es vender unos partidos más. Estás vendiendo tres partidos más, los dos que ya se disputaron el día de ayer, uno más que será el día domingo. Tres partidos que vendes a las televisoras, a los aficionados de los estadios. Estamos hablando de pura lana, ya se está ensuciando más que nunca el deporte. Si ya de por sí antes en el fútbol mexicano con la liguilla, ese formato tan famoso y tan glorioso para algunos que les da el campeonato entrando en octavo lugar. Ya vi de un campeón que entró en noveno, pero como había un equipo que descendió, entraste en octavo, eres campeón. O sea, aquí puede ganar quien sea. O sea, ya el formato era muy poco competitivo o bueno para quien había conseguido el superliderato. Y ahora le estás dando por ganas hasta el décimo lugar, o sea, esto es increíble. Y bueno, ya vamos a ir entre Cholos y Atlas, que eres el último invitado a esta fiesta. Así es, hay que ver qué es lo que sucede con esos últimos lugares, por así decirlo. Pero hay que hablar también, ahorita que hablas de increíble y de sucio, por así decirlo. No es la palabra que quería... No te estés describiendo. No, sí me bañé hoy, sí me bañé hoy. Pero mira, a lo que voy con esto es, hablemos el repaso rápido desde la temporada de nuestras queridas Chivas, hay que hablar primeramente. Puras glorias, me imagino. Puras glorias, claro, perdiendo el clásico nacional primeramente, después perdiendo el clásico tapatío. Luego su querido Gago los abandona, que a Gago tampoco le ha ido también, que digamos. No. Pero digamos que los deja su director técnico. Terminan en noveno lugar, siete juegos ganados, cuatro empatados y seis juegos perdidos. Y eliminados en el play-in por los Atlas, o por el Atlas más bien. Y claro, que Chicharito se fue expulsado en este partido. Vaya que este Chicharito, ni para qué haberlo traído. Muchos decían que era la esperanza de recuperar al Chivas y que no sé qué. Mira, no sé qué está más fregado. Si su cara por desvelarse, por jugar tantos videojuegos o por sus piernas. Porque ya todo está definitivamente, todo en él está muy fregado. Ya no lo veo jugando. No es el mismo Chicharito de antes el que rompía récords. El que jugó en el Madrid, el que jugó en el Manchester también. En United. O sea, un Chicharito internacional que ahora parece de Liga Llanera. Oye, a mí me parece increíble porque yo veo a muchos chicharitos hermanos ahí cantando por las redes sociales. Ya sabemos que habían ganado el campeonato de llenar aeropuertos. Y luego llenaron el, o más bien, consiguieron el título a la mejor presentación de un futbolista. Cuando llega el Chicharito Hernández que les iba a devolver la gloria. Bueno, y dicen, bueno, vamos a meternos al play-in. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Porque si bien sabemos que es un equipo que está comandado por puros mexicanos. Que es muy complicado el sistema de competencia. Sobre todo en una fase final. Medirse ante extranjeros y demás. Así. Sabemos que es un tema que nos puede dar para un debate muy largo. Pero, ¿qué te echen en el primer play-in? O sea, ni siquiera avanzaste al segundo partido. O sea, ni siquiera competiste en el play-in. O sea, ni siquiera estás cerca de meterte a la liguilla. O sea, ahí está Cholos, está el Atlas. Y te voy a decir que es más humillante para ellos. O sea, no solo los echaron en el primer play-in. Sino que te eches tu archirrival de toda la vida. Estás hablando del que vas a compartir. O sea, tú te imaginas a toda la gente que está ahorita en el trabajo. Ya por la hora ya muchos están llegando a la fiesta y demás. Que bueno, hay interrojinegros y rojiblancos. Qué incómodo momento. Te eché en el primer partido del play-in. Algo que de verdad van a presumir demasiado los del Atlas. Pero que también, digo, hablando ya ahora del siguiente partido. Que pues los Cholos caen ante las Águilas de la América. El equipo de acá, mi compañero. Que ahora sí está festejando porque... ¿De quién hablas? No, tú sabes de quién estoy hablando, Marcelo. Pero aquí pues hay que decir que... ¿Se buscará, se llegará al tricampeonato o no? Ay, ay, por lo que vimos el día de ayer, lo veo complicado. América no es lo mismo del que consiguió el bicampeonato. La verdad está muy bermado después de un año futbolístico increíble. Y creo yo que más que nunca, a diferencia de los anteriores campeonatos, es que hay mayor competencia. Estás hablando de que hay un equipo como la Máquina Cementerina del Cruz Azul que está aplastando a todos. Unos diablos rojos que están intratables. Así que lo veo difícil que la América sea tricampeón. Pero el primer objetivo ya lo consiguieron. Que era pasar el primer partido del Play-In. Ya está directamente la siguiente ronda. Y vamos a ver cómo le va contra un Toluca que está endiablado más que nunca. Y ahí hay un pronóstico reservado. Se le contagió el bicampeonitis. Ahora dicen que supuestamente cuando se gana un campeonato después de una temporada les empieza a afectar y no llegan a alcanzar. ¿Cómo les afectó el año pasado? No les ha afectado de todo hasta ahora. Pero bueno, el año pasado no fue algo de qué preocuparse. Pero de lo que sí hay que preocuparse es que van directo con los diablos del Toluca que verdaderamente vienen muy, muy fuertes. Pon tú que en el dado caso que llegaran a pasar, que no creo, que llegaran a pasar. ¿No crees? No creo. El América. O sea, el Toluca sí va a pasar, pero el América no. O sea, ¿no le des posibilidad a un bicampeón, al más grande del fútbol mexicano de ganarle un Toluca? No, se me hace que el productor sí tenía razón. ¿No te cansas de cromarse el amajón? No, no, no. O sea, estoy de acuerdo. Vamos a recordar qué pasó recientemente en la temporada regular. Se enfrentaron a estos dos equipos del Estado de México. Sí fueron los de Rojo quienes salieron victoriosos y nada más y nada menos que cuatro tantos a cero. Así que le dieron una goliza. Pero sabemos que en las liguillas el América se engrandece, siempre sale volando. Y sí va a ser un juego reñido, eso sí quiero aclararlo. Toluca, claro que va a poner a temblar las pernitas de los americanistas. Pero descartar al América en una liguilla jamás. Te lo puedo llegar a comprar porque a veces hay jugadores, tanto de la temporada como de la postemporada, lo hemos visto en muchos lugares, tanto en la MLB, en la NBA, en el fútbol, siempre hay jugadores que se crecen en postemporada. Eso sí, ni cómo negarlo. Pero también hay que decir que no la tienen fácil, como tú dices, puede ser un juego reñido, pero a pesar de que llegaran a pasar, imagínate enfrentarte, no sé, contra un Cruz Azul, contra un Tigre, no sé, o sea, imagínate qué puede llegar a pasar con el América, que si bien llegan inspirados, pues hay algo que ahí definitivamente les va a apagar toda la emoción. Estamos seguros de eso, tú también tienes que estar seguro de eso. O sea, no creo que vayan a llegar más allá de una semifinal, no sé qué piensas tú. Ay, el América no lo puedes descartar, el América sabe llegar a finales, es lo que caracteriza a este club, por eso es el más grande de todo el Balompié Azteca. Así que no lo descarto, pero realmente sí veo a un Cruz Azul sumamente superior, lo veo incluso campeonando y nomás hay que ver quién va a ser el rival. Si bien puede ser el América, pero yo le voy. Mis cartas, ¿cuáles son? O el Toluca o el Tigres. Hay que dejar un mensaje muy claro, si bien Tigres no es lo mismo del de la última época, pero sigue teniendo esos cracks, esa plantilla muy sólida, tiene una columna vertebral increíble, la sabemos desde Nahuel, Pizarro y Guinac y compañía, ahí se refrescó con algunos jugadores jóvenes, talentosos, mexicanos, extranjeros, pero al Tigres no me lo descarten, yo sé que ahora tuvo un perfil mucho más bajo en el sistema de juego a anteriores campeonatos, pero los Tigres son los que mejores saben jugar las eliminatorias, así que donde se metan en el final, cuidadito Cruz Azul, yo sé que la tienen bien cantada los cementeros de que este año van a conseguir campeonato, pero hay unos felinos los cuales siempre responden en los momentos importantes y dudo mucho que Pizarro, Nahuel y Guinac quieran terminar esta época dorada ya al final de su etapa con los Tigres sin otro campeonato. Muy bien, yo solamente estoy esperando a ver qué le pasa a mis rayados contra los Pumas, contra el CEU, CEU. Siempre lo mismo con los rayados, una plantilla increíble y los van a terminar echando un equipo de mucho menos. No lo sé, tengo esperanza y fe en Martín de Michelis a ver qué es lo que va a hacer con mis poderesísimos rayados, la verdad vienen bien, vienen muy inspirados, pero pues ahora sí que con CEU no te puedes confiar definitivamente. Pero bueno, hablando de confianza, Marcelo, hay que pasar al siguiente tema y hablamos al principio. No es que digas confianza y te estés desabrochando el pantalón. No, es que eso es para después ahorita. No te tengo tanta confianza, eh. No, tú tenés la confianza. Si lo quieres cantar desde este momento, no hay mucha confianza. Mira, ahora agáchate, Marcelo. No, 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 no pasa. No, pero mira, vamos ahora con el tema de que hablamos desde un principio con Efraín Juárez, que bueno, ya lo hemos hablado, violencia en los estadios, muchísima violencia doméstica, muchos casos que si de, ahora sí que abuso de sustancias ilícitas, no lo puedo decir porque el internet y todo es demasiado, demasiado fresa y nos tumban. Gracias, internet, por no hacerme decir las cosas como son. Y bueno, hablando de ello, nos vamos y nos pasamos definitivamente a que en la Liga de Colombia, si un entrenador tiende a celebrar cerca de la banca o tiende a provocar a los hinchas, pues bueno, desafortunadamente te dan de tres a cinco años. ¿De qué me estás hablando? A ver, vamos a hablar. Esto es fútbol. Tú hiciste una comparativa que parecía muy exagerada, pero vemos casos sumamente lamentables hablando de sustancias ilícitas, de robos, hablamos de cualquier abuso de cualquier tipo y se pena de cierta forma y hablando específicamente tanto en Colombia como en México, fuera de la política. Pero ya hablando del deporte, pasan muchísimas cosas más graves y que me digas que por celebrar un gol, si bien sí puedes provocar a la hinchada rival, pero eso vas a hacer cuando les anotas un gol como quiera en su casa y con su gente. Y ahora que me digas que venga un extranjero, te celebre un gol y le quieras dar de tres a cinco años, estás mermando su carrera, sobre todo que viene teniendo esta oportunidad, es el primer técnico mexicano en toda la historia de la Liga de Colombia, lo está haciendo de forma fenomenal. Apenas llegó, ya los está metiendo etapas muy importantes al Atlético Nacional, un equipo protagonista que requería de un entrenador de esta talla, porque hay que decirlo, tenía experiencia en cuerpos técnicos en Estados Unidos, posteriormente allá en Bélgica, pero como auxiliar, se le da la confianza como el estratega principal, lo está haciendo de gran manera, su equipo lo está llevando por buen puerto, está dando buenos resultados. ¿Y qué pasa? Yo creo que a esos colombianos, y este es un directo mensaje tanto a la Liga Nacional Colombiana como a los demás clubes a excepción del Atlético Nacional, ¿les incomoda que un mexicano vaya y vaya a robarse todos los reflectores o qué? ¿Por qué le quieren dar de tres a cinco años? Es algo sumamente exagerado, yo creo que va más allá de los mismos actos que él cometió. Vamos a hacerle Efraín Juárez señal, como se retiró él. Oye, pues parece que ya lo tiene esposado. Ya lo tiene esposado, de verdad que no hay una manera de poder librarse de esto, así es como lo tienen ahorita, lo están expulsando, que si lo están amonestando, no sé. Ya no sabemos qué esperar de, ahora sí que de la Liga Colombiana, yo ni siquiera sé qué esperar de la FIFA, que ni siquiera está dando vuelta o ni siquiera está prestando atención a esto. Si bien le presta atención al descocado Javier Vasco Aguirre de que le lanzaron la lata. Ahí sí. Ahí sí, lo agreden, ahí voy directo a defender a este director técnico. Pero uno no, uno nada más celebra, y hay que decir que el Vasco también lo que hace es provocar a los hinchas. También lo hizo, hay que hacerlo como es. Si fue una razón por la que le lanzaron esa lata fue por estar provocando a los hinchas. Pero acá, si bien a veces un director técnico tiende a hacerlo para, pues, revivar los ánimos o para decir, a ver, este, contájenme de de esa energía o grítenme, no sé. Pero por qué la necesidad de irte a tanto a un a un veto, a una sanción de tres a cinco años, por Dios santo, o sea, ni que hubiera, lo voy a decir, ni que hubiera privado de la vida a alguien en ese momento. O sea, ¿de qué se trata? No, por peores cosas, te da nada, te cancelan, o más bien te suspenden un partido, dos, hasta tres, ya exagerado, pero por este acto es algo sumamente exagerado. Yo les digo, hay mucho más fondo que esto, y ya tanto los dirigentes como compañeros y, por supuesto, jugadores del Atlético Nacional ya se están manifestando públicamente, lo que me parece magnífico, mostrando ese equipo, no solo en el terreno de juegos, sino fuera de él. Todos estamos con Efraín Juárez, y no porque sea mexicano, esto es algo sumamente injusto, al igual como si viniera un colombiano y le pasara lo mismo en fútbol mexicano, lo hablaríamos, aquí vemos casos puntuales, está el profe Osorio con los ocholos de Tijuana, y también es alguien muy polémico, y ha hecho cosas muy similares, le cantó el tiro a André, el director técnico brasileño de la América, y qué pasó, nada, aquí, sí, aquí dejan pasar muchas cosas, y me gusta que también tomen ahí sus represalias en Colombia, qué bueno que este tipo de actos busquen penarlos, yo también a lo mejor diría, oye, vamos a penarlo para dar un golpe de autoridad en la mesa, y que se asuste Efraín Juárez, te diría, dale un partido, dos, tres, si quieres, o sea, para que pueda terminar el campeonato, pero ya que lo quieras fuera de por vida, esto es algo increíble, así que autoridades colombianas del fútbol, esto es una auténtica jalada. Son una vergüenza, la verdad, lo que le están haciendo a Efraín Juárez, quiero que lo escuchen y creo que, y quiero que lo anoten bien, y FIFA, no sé qué estás esperando para hacerle llegar una amonestración a esta Liga de Colombia, a un entrenador que verdaderamente no estaba haciendo nada. Lo que es el fútbol, el fútbol se celebra, los goles son amores, claro que hay formas, ahí nomás lo tranquilizas tantito, le dices, a ver chiquillo, siéntese en un partido, siéntese en las gradas, luego regresas, aprendes de los actos, esto es algo que no puede permitir ni la Liga colombiana, ni mucho menos la FIFA, la FIFA tiene que estar pendiente de este tipo de detalles, responder, darle un golpe, ahora sí que autoridad, pero la misma federación colombiana y decirles, a ver papi, las reglas son así, o sea, sí no vamos a estar permitiendo que se provoque a la afición, pero este tipo de, mejor no lo digo porque después se me enoja el productor porque nos cancela. Este tipo de cosas de verdad que no se pueden tolerar, hablando del productor, fíjate que traigo algo, fíjate, son unos lentes, porque ahorita llegó con unos ojos como que llorosos, ¿no? Muy rojos, muy hinchados. Es que él consume... Ah, ah, de esas, bueno pues ahorita aquí... No, él consume a las chivas, él consume a las chivas, cuando ve a las chivas llora mucho porque pierden. Ok, ok, bueno pues mira, aquí le traemos un regalito para que ahorita pues que salgamos y todo, no le diga nada, porque ya de por sí, ya pobrecito con las chivas tiene, de hecho nosotros no queremos echarle carrilla ni nada porque de verdad eso ya es mucho de nuestra parte, ya es exagerar. Claro, es el momento viral de las redes sociales en el ámbito deportivo, vámonos a nuestra gloriosa Liga MX, en su fabuloso y fantástico organizado play, desde el estadio Acron, desde el manchón penal, once pasos, Aldo Rocha el capitán, lo define de forma extraordinaria, vence, y se quita la playera frente a la afición de su archirrival, ahora sé que en su misma ciudad pero una afición totalmente diferente como la del chivas, se quita la playera y se las muestra, el número 26 soy yo, el capitán del Atlas y estamos en la siguiente etapa. Vaya, como si la herida no fuera demasiado profunda todavía le tiende a poner limón y sal. Uf. Oye, cárale. Y no con tequila. Y no con tequila, desafortunadamente. Pero bueno, a lo mejor si siguen avanzando el Atlas se puede ir pasar ahí cerquita en Jalisco tequila a tomar y ahí se van a tomar las chivas pero ellos no celebrando. No, ellos van a ahogar las penas. Igual el chicharito le va a echar otra más, mira, al barril y a ver cómo le va a la siguiente temporada, ese es otro detalle muy interesante. Y a ver si hay otra temporada. Y a ver si hay otra temporada. Pero de ahí nos vamos también al emparrillado, sucedieron cosas muy bonitas el día de ayer, aparte de que perdieron los Steelers contra los Browns. También sucede que hubo muchísima nieve el día de ayer en el partido. Ve nomás justo cómo celebran los queridos Browns en la nieve como niños de ocho años. De verdad que los vi, dije, me gustaría ser ellos. ¡Congelitos! ¿A poco no quisiera estar ahí? Me gustaría estar ahí, la verdad. Quisiera ser uno de ellos. Celebrando en la nieve, arrastrándote. Imagínate, imagínate acabar de ganar un partido y te estás arrastrando en la nieve así que estés de un lado al otro. Es sabroso, de verdad que sí es sabroso. No, qué rico, y es algo que podemos ver particularmente en la NFL, bueno, con ahí con los estadios, por supuesto los Estados Unidos, que no vemos en México, pues aquí no nos toca tanto nieve, si ha habido uno que otro año que cae poco nieve en los estadios, pero aquí se cancela. ¿Qué tiene el fútbol americano? Claro que hay unas condiciones que no te puede permitir, pero usualmente frío, nieve, lluvia y demás, se juega, señores. Solo tormenta eléctrica. Es lo único por lo que no estarías jugando, pero fíjate, puede haber un terremoto y te aseguro que pueden estar jugando. Puede. ¿Sabes que juega también en los terremotos? ¿Dónde? Los terremotos del perreo, la producción. Ah, sí, es cierto. A él le gusta mucho, pero bueno, es viernes, ya se lo estoy imaginando. Ya es viernes, pero bueno, un último video también por mi parte, que ahora es de los Lakers, que ayer se enfrentaron a los... ¿Por qué por tu parte? Por mi parte, o sea, de aquí. Son videos de mi parte. Oh, si quieres, vamos a cancelar ya el programa. No, no, Marcelo, déjame hablar. Hablo precisamente de los Magic, que bueno, precisamente se enfrentaron ayer contra los Lakers, y bueno, un game winner por parte de Franz Warner, increíble, estaban precisamente 118 a 116 favor los Lakers, a punto de ganar últimos segundos. Dos puntos de diferencia. Dos puntos de diferencia. Franz Warner viene controlando la situación, se toma su tiempo, no reacciona, ahora sí que de manera imprevista. Calcula el tiempo, lo tiene, calcula, lo mira, tiro de tres, y ahí, a dos segundos, a dos segundos de finalidad del partido. Tres puntos, 119 a 118, lo que terminó sepultando a los Lakers, que en un tiro desesperado, no lo lograron. No lo lograron. Qué increíble, porque lo sabía perfectamente, pocos segundos en el cronómetro, estaban dos abajo, únicamente necesitaba un triple para poder conseguir la victoria, incluso, como dices, una calma del mundo, ¿as de cuenta? Dijo, yo voy caminando aquí, estoy en el patio de mi casa, ahora sí que un recreo de la escuela de niños, ¿qué pasaría? Se tomaría el tiempo, agotaría el reloj, eso fue algo muy inteligente, agotó todo, exprimió el cronómetro, todo lo que pudo, él sabía que iba a tener esa oportunidad del tiro de tres, y lo iba a finalizar de gran manera. Pensar fríamente, esa es la manera en la que se tiene que reaccionar o hacer en todos los deportes para poder siempre llevarte la victoria. Marcelo, ¿tienes algún otro video o con eso ya hemos acabado y podemos despedir este bello espacio? Sí, tenía uno, pero me está preguntando, me preguntó que si podemos cortar que se acabaron los pañuelos. Ah, muy bien, no, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir aquí en este, su programa deportivo favorito, Acción Reacción, recuerde que puede seguir toda la programación de tiempo.tv en todas sus redes sociales, tenemos de todo, tenemos de cocina, tenemos política, tenemos chismes, tenemos verdades incómodas que nadie quiere escuchar en Te Lo Digo Todo, y claro que sí, recuerde suscribirse y dele un like a todos los videos que siempre veas de tiempo.tv y síguenos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, siempre habrá contenido del bueno para usted y para todos. Marcelo, como siempre, un gusto estar contigo. No, el gusto fue totalmente tuyo, por supuesto, Guillermo, siempre estando al lado de esta servilleta, de esta dupla, la cual conformamos, y por supuesto invitarlos a que activen la campanita que está aquí abajito para que le lleguen las notificaciones cuando ya esté Acción Reacción y cada una de nuestras programaciones la pueda llegar y ver, ser el primero y que nos deje en los comentarios qué opina de los programas, por supuesto, en este en especial, lo de la sanción de Efraín Juárez, es justo o no es justa, también del play-in, a quien ve como favorito, será el América que sea tricampeón, el Atlas podrá avanzar la siguiente ronda, será Cholos, todo esto y más, pónganlo a través de los comentarios. Así es, yo olvidé también, hay un programa paranormal que próximamente estará viendo los fantasmas de las chivas en estos momentos. Uy, qué miedo. Qué miedo, ¿verdad? Entonces, para que siga el pendiente de todas las redes sociales, fue un gusto y nos vemos hasta la próxima. Porque esto fue Acción Reacción. Vámonos. Acción Reacción.